Y siempre es un placer charlar un ratito en A Buenas Horas con Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Buenos días, Carlos. Y buenos días a todos los videntes. Pues muy bien, muy bien. Pasando este calor, que ya parece ser que esto es algo habitual, acostumbrándonos y adaptándonos, pero... y este viento de estos últimos días que ha sido un poco... horroroso, vamos a decirlo así. Y nada, pero muy bien, muy contenta de estar contigo, ya lo sabes. Bueno, muy bien. Yo también y también de ver a Carlos, está la ver al otro lado. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. La verdad es que me costó un poquito entrar hoy. No sé qué deben ser los duendes informáticos que están por ahí o, como dice Vanessa, el tiempo, que está un poco revuelto y nos fastidia todo. Bueno, yo no... a ver, hoy el diario de Isos publica una noticia donde refleja que va a haber una tormenta solar que puede afectar a aparatos electrónicos y conexiones a internet y yo no sé si esto va a ser habitual, ¿no? Si ya de por sí tenemos calor, ahora viene una tormenta solar, yo no sé si van a llover meteoritos de fuego o algo parecido, pero vamos, estamos en un momento en el que cualquier cosa nos puede pasar, ¿no? Bueno, o sea que esto... Ahora empieza la campaña electoral, o sea que nos puede caer algún meteorito que otro. Sí, también, también. Efectivamente, a algunos les vendría de maravilla, ¿no? Después de todo lo que ha pasado durante cuatro años y, bueno, han tenido que capear con esas circunstancias. Pero a lo que decía Vanessa, Carlos, calor absoluto. Vemos que, bueno, que vamos a tener altas temperaturas, sobre todo también en verano. Y voy a introducir una noticia que no estaba prevista en el guión de temas para hoy, pero porque salía ayer y es las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que estaba, bueno, que ha asegurado que se va a prohibir trabajar cuando haga mucho calor o haya alerta por calor, que ella decía de la EMED, pero la EMED no lanza alertas y no avisos, sino Protección Civil es quien lanza esas alertas, pero bueno, para que no se trabaje en esas jornadas. Y por aquí preguntaban algo muy interesante y es ¿Quién va a pagar a ese trabajador cuando de repente haya cuatro días de ola de calor, no pueda trabajar en la calle y ese trabajador se quede en casa? Carlos. Bueno, a ver, tenemos un gravísimo problema y yo, sinceramente te digo, yo lamento tenerlo de decir así porque parece que es una cuestión política, pero no, yo lo digo desde un punto de vista profesional y quizás Vanessa, no lo sé, tendrá una opinión similar. O sea, aquí se están dictando leyes a troche y moche. O sea, esto, como le decía ayer a unas amigas, es una diarrea legislativa, ¿no? Y claro, a veces se dictan leyes sin sentido, ¿no? Sin mucho fundamento, sin pensar qué consecuencias puede tener eso. Hay una especie de criterio instalado en la administración pública y que conste que de todos los colores, porque de una ministro del PP fue aquello de que el dinero no es de nadie, por lo visto el dinero público no es de nadie, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entonces, claro, ante tu pregunta, a mí lo que se me ocurre es lo siguiente, oye, vale, no se podrá trabajar en las horas del mediodía, cuando hace más calor, o donde se alcance en temperaturas de 40 grados, pero habrá que trabajar entonces por la tarde, habrá que trabajar entonces de 7 de la tarde en adelante, o de 8 o 9 de la tarde hasta las 11 o las 12 de la noche. Yo entiendo que en las cuestiones estas de trabajo hay que tener en cuenta que hay unas tareas que hay que realizar y muchas veces esas tareas hay que realizarlas sí o sí, siempre hay que realizarlas. El claro ejemplo de una de las actividades afectadas, que es el de la recogida de residuos en las calles, la recogida de basura, básicamente, ¿no? Eso de residuos parece que es todo tan acéptico y tan limpio, ¿no? Eso es la por qué. Carlos, se te ha ido ahora. No se va a hacer afectado. Ahora. Y eso habrá que hacerlo igualmente, o sea, da igual que se haga, a lo mejor no se pueda hacer a mediodía o a mediatarde, pero sí se tendrá que hacer por la noche, porque es que hay que recoger la basura de las calles, ¿no? Bueno, por aquí dicen, buena definición, diarrea en campaña, el todo vale, pero se les olvida que las personas están acomodadas, pero no son tontas. Vanessa, sobre lo que dice también Carlos. Un poco siguiendo el hilo de Carlos, yo sí estoy de acuerdo en que hay muchos brindis al sol, sobre todo ahora en pre-campaña, bueno, pre-campaña, es decir pre-campaña, pero la campaña está a la vueltísima de la espina. Y mientras estaba escuchando a Carlos, me ha venido, por ejemplo, algo tan importante para Canarias, como el protocolo que se firmó ayer de La Gomera, y esto, voy a hacer un símil, ¿no? Con esta propuesta de la ministra de Trabajo. Un protocolo. Un protocolo me parece que son de unos 20 y pico millones de... Bueno, son 700... No recuerdo muy bien, pero es un protocolo. Pero mira, son 750 millones en 10 años. O sea, vamos. Una barbaridad. Pero es un protocolo que no es ejecutivo. Vale. O sea, es un brindis al sol. Claro. No sabemos si eso se va a poder cumplir. Y aparte, estamos proponiendo medidas que son gastos de dinero, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Qué gobierno lo va a pagar? Porque lógicamente esto lo va a pagar el gobierno próximo que venga, que puede ser el mismo o puede ser otro. ¿De dónde va a salir ese dinero? Entonces, teniendo en cuenta esto, que yo creo que hay que tener un poquito de responsabilidad a la hora de promulgar protocolos, que no es un convenio, ¿vale? Que hay una diferencia importante. Y promulgar leyes o decretos, o reales decretos, que parece el de La Palma, sin ir más lejos, que fue aprobado aquí por el gobierno autonómico, que eso sí que fue un brindis al sol, porque era irreal absolutamente. Y se dictó en medio de un problema de urgencia. Cierto es que el cambio climático, que nos está perjudicando especialmente a nuestro país, y en Canaria también, muy particularmente, va a afectar a ciertos trabajos. Y es verdad que al ser humano, pues habrá que adaptarlo hasta que nos acostumbremos, porque bueno, hay otros países del mundo donde se están a 40 grados y se trabaja. Pero claro, el tema es la adaptación. Bueno, ¿qué medidas adoptar? Bueno, pues ahí habrá que, como siempre, el diálogo social con los sindicatos, con la patronal, con el gobierno, y ver qué medidas se podrán adoptar, porque efectivamente hay trabajos en los que se podrá, a lo mejor, modificar el horario, y en otros, pues desde luego, no se van a poder modificar horarios. Pero sí es cierto que también es verdad que hay que proteger no solamente al trabajador por cuenta ajena, que es por donde va la ministra de Trabajo, sino a otros muchos trabajadores que no están dentro de esta protección del derecho laboral. Claro, efectivamente. Sobre lo que decías de ese acuerdo en el día de ayer, hombre, a mí me llama la atención. 750 millones en 10 años para una población de 22.000 personas. Sinceramente, no sé, habrá que leer en profundidad ese documento y ver de qué manera, pero vamos. Pero es muy importante el momento. Sí, claro, porque este es el paso previo. Porque va a ser muy importante después de las elecciones autonómicas en qué, a dónde va a ir la balanza de agrupación gomera. Claro, esto es como decir... Pero claro, es un protocolo. A esto no le puedes extrañar. Es un protocolo, no es un convenio. No puede ser ejecutado. No se puede ejecutar como, por ejemplo, el convenio de carreteras que se pudo ir a ocupado. Sí, que de repente a lo mejor luego en noviembre cambia el gobierno y entra el Partido Popular y ese protocolo te dice pues no haber firmado esto. Bueno, ¿para qué dicen todos? Dicen sus propuestas, pero no dicen lo más importante. ¿Cómo y cuándo lo van a hacer? Sobre todo, ¿cómo lo financian? Y en base a qué presupuesto se dirige, Carlos. Pero, a ver, con respecto al tema este de la gomera hay una cosa que yo creo que aquí ese tema le interesa. Bueno, al presidente del Cabildo de la Gomera le interesa, a todos los políticos que lo han firmado le interesa. Pero realmente a quien se le benefició de eso no es tanto el presidente del Cabildo de la Gomera, que ya lo tiene garantizado. Yo creo que tiene garantizado su reelección y demás por las especiales características que concurren en esa isla. Y no quiero entrar en una calificación que podría llevarse al ámbito de lo penal porque probablemente sería merecedora de eso y probablemente también lo podría defender en el juzgado y mi inocencia. Pero no quiero entrar en eso, quiero entrar en que a quién beneficia esto. Hombre, beneficia a la otra parte que lo ha firmado realmente. Porque en la Gomera va a haber que se preocupan por los gomeros. Casimiro Gurbano ya se preocupa, ya él lo tiene garantizado. Yo creo que él tiene garantizado la reelección, además seguramente que por mayoría absoluta allí en la Gomera, etcétera, etcétera. A mí me parece muy simpático que el único presidente Cabildo que esté en un debate electoral de las cabezas de lista de Canarias con posibilidades de llegar a la presidencia del gobierno de Canarias y esté Casimiro Gurbano. Pero porque él es el presidente de la agrupación socialista Gomera y candidato a la presidencia. Sí, y en Fuerteventura hay gente que tiene más votos que él que son también presidente de Canarias. ¿Por qué? Porque el tío es un elemento esencial para ver quién es el que gobierna. Y eso lo tiene garantizado. O sea, este brindis al sol beneficia realmente a la otra parte que ha firmado. Porque los gomeros dicen mira lo que nos han dado, qué guay. Vamos a votar a esta gente en las generales. Ahora no, vamos a las generales. Que ya veremos luego si eso se ejecuta después de las elecciones o si se convierte ese protocolo se convierte verdaderamente en un acuerdo, en un convenio o en alguna normativa ya de aplicación. Eso ya lo veremos. Son 75 millones al año durante 10 años es dinerito. Y la hoguera, eso está muy bien. Incluso no solo les pagarán el entierro sino además los anuncios en prensa. O una parcela en el cielo o en el infierno. Depende de donde te toque. Fíjate cómo funcionan las cosas. Tenemos una ley de vivienda y en campaña ahora o en pre-campaña se ha empezado a decir por los distintos candidatos bueno, pues vamos a financiar el 20% a las personas que tienen menos de 35 años. ¿Esto en base a qué? Si tenemos una ley de vivienda. La ley de vivienda que tenemos aquí ahora que ha sido aprobada hace dos días no tiene valor ninguno. Es que estamos en campaña. Estamos en pre-campaña y desde luego aquí hay que mirar todo con mucha cautela, con mucho... Creo que con rigor qué es lo que creo que le falta a los políticos cuando hacen este tipo de manifestaciones porque en muchos casos es incoherente a lo que acabas de aprobar, por ejemplo, hace dos días. Y bueno, es que no hay mucho más que decir sobre esto. Aquí todo está poniéndose todo encima de la mesa para ya los posibles acuerdos. Por aquí dicen... Carlos, dice por aquí, imagina a Vic, dice casi que no digas nada cuando hacía referencia a lo que podía suponer de meterte en un pleito. O sea que... Pero bueno. Porque si hay una abogada presente y si yo lo escuché, la abogada también está aquí delante que es Vanessa y dirá mira, había una letrada también que no sé si estaría dispuesta a defenderte o no. O en todo caso, a lo mejor ir contra ti. Yo vengo para otro lado, ¿eh? Sí, sí, exacto. A mí no me metas. Yo no tengo nada que ver en esto, ¿no? También por ahí. Vale, yo tengo mis abogadas. No, muchas gracias, pero bueno, yo tengo mis abogadas. No, te voy a decir que yo no creo que esto sea realmente una cosa solo por la campaña electoral. Yo creo que hay un sistema perverso de que básicamente las normas se hacen de cara a la galería. La galería no entiende porque la galería la galería muchas veces es ignorante en materia jurídica como es normal. Igual que yo soy ignorante en materia médica o en materia de cálculo de estructura. O sea, tú me dices a mí el cálculo de estructura de un edificio no tengo ni palabra ni idea. No entiendes, ¿no? Pero tú en el ámbito jurídico, en el ámbito jurídico laboral en el que entiendo un poquito, no mucho, un poquito, ¿no? Pues veo, se ven cosas y se ven verdaderos disparates. Disparates que son, creo yo, motivados por una falta de previsión, por una falta de análisis de la norma. A esto nos hemos acostumbrado, sobre todo, aunque antes ya había esa diarrea legislativa, a eso nos hemos acostumbrado con ocasión del estado de alarma. El estado de alarma supuso la emisión por parte del estado, iba a decir la deposición, que es más jurídicamente admisible, eso de deposición. Si hablas de diarrea, de deposición, yo no sé en qué programa estamos, Carlos, porque hay que recomendar algo para evitar que esto sea laxante. De poner jurídicamente hablando significa lo que dice el testigo, el perito, eso es una deposición, ¿vale? Pero, claro, también tiene otra connotación distinta, ¿no? Más maloliente. En cualquier caso, el gobierno se ha dedicado a esa deposición de normas una detrás de otra con un carácter urgente, precipitada, y lo vimos en plena pandemia. Tenía su lógica y además entiendo que era perfectamente excusable que hicieras una norma que tenía que ver con el empleo, con la contratación, o el mantenimiento del empleo, con las subvenciones que iba a haber y que hubiera fallo. ¿Por qué? Porque era urgente, era una cosa que estaba, todo el mundo estaba... Pero lo que no tiene sentido ninguno es que después de superada esa situación, volvamos a cometer el mismo error y volvamos a cometer los mismos errores, o sea, de la misma naturaleza. Falta de análisis jurídico, de previsión. Cuando tú haces una norma y dices, por ejemplo, y esto es un caso que tengo aquí ahora mismo del grupo de compañeros que se originó precisamente con el COVID-19 que se consulta. Y les leo, porque es muy interesante, esto se trata de los contratos para la formación, la formación en el empleo, formación... Dice, cuando hay un contrato de estos, dice, las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, violencia de género, interrumpen el cómputo de la duración del contrato. El que hizo esta norma no sabe que una incapacidad temporal puede durar 545 días, un año y medio. ¿Qué hacemos? Nos interrumpimos un contrato formativo, la duración del contrato formativo la interrumpimos, no se interrump... Quiere decir, se interrumpe la duración del contrato formativo, o sea, debe continuar después. Y en ese interregno, por decirlo de alguna manera, en ese periodo de incapacidad temporal, la empresa tiene que continuar pagando la prestación de incapacidad temporal y la seguridad social, por cuenta de la seguridad social y manteniendo las cotizaciones a la seguridad social. En definitiva, resumiendo que el que hizo esto no tuvo en cuenta ese detalle y que, claro, que a lo mejor hacen leyes, como tú decías, que no están adaptadas al resto de la norma. Yo sinceramente pienso que el que hizo eso pensó que una incapacidad temporal en un contrato formativo que se supone que es para una persona joven y tal, pues iba a durar una semana, que no podía durar 545 días, no se dio cuenta, ¿vale? Hombre, con un permiso paternal o maternal, una cosa de estas, sabemos lo que dura y son unos periodos de duración menores, pero es que probablemente no hayan tenido, o sea, ¿cómo se les ocurre hacer eso? ¿Eso a qué lleva? Mira, otra situación, los contratos también en práctica. Muy rápido, muy rápido, para también resumir y hablar más temas, porque no, para no concentrarlos. Hay que dar de alta todos los contratos en práctica, sean curriculares o no, sean remuneradas o no. ¿Eso qué consecuencia tiene? Ya están las universidades trinando. Porque yo no admito trabajadores en práctica, yo admití a muchos trabajadores en práctica en mi despacho, prácticas curriculares no remuneradas, ellos venían aquí, ellos aprendían lo que yo les enseñaba, normalmente moverían, ¿no? Porque yo no sé si moverían, y salían contentos, yo no sé por qué, pero salían contentos. Pero yo no tenía más obligación que firmar el convenio con la CEDE. Y ahora no se puede. Ahora tienes que darlo de alta, tienes que hacer una tramitación, me sorpuesto. Pero, Carlos, disculpa, es un poquito injusto, o sea, vamos a ver, eso pasa en todas las leyes. O sea, todas las leyes, en todos los momentos que yo pueda recordar y que mi memoria pueda recordar desde que me dedico a esto, sea al gobierno que sea, bueno, pues, derecho urbanístico, en derecho urbanístico se promulgan leyes, que creo que vamos a hablar también de la vivienda vacacional, que bueno, que tiene también sus complicaciones, lógicamente, cuando se publican las leyes, cuando se aprueban las leyes, prácticamente todas salen con errores o con una falta de conocimiento, ¿por qué? Porque sabemos que el derecho va mucho, bueno, muy por detrás de lo que es la sociedad, bueno, ya luego vamos un poco rellenando estas lagunas pues con la jurisprudencia, con nuestra propia interpretación, que luego es ratificada por esta jurisprudencia de la que hablo, es decir, que eso pasa en todas las jurisdicciones y ha pasado en todos los gobiernos, todos, ¿sale? En todos los gobiernos han salido leyes que le faltan, le faltan o la interpretación es incorrecta. Bueno, Vanessa, no existiría la profesión tuya ni la mía si no existieran... Claro. Efectivamente, efectivamente. Y la mía tampoco para mediar entre, bueno, opiniones diferentes como la de ustedes. Bueno. Pero la cuestión es que yo estoy de acuerdo contigo en que eso ha pasado en todos los gobiernos, ¿vale? Pero quizás porque me va a permitir que te diga una cosa y yo lo siento mucho, ¿no? Pero quizás porque tú eres muy joven. Cuando yo estudié, cuando yo empecé a estudiar Derecho... Eso no es del todo malo, Carlos. Yo pensé que iba a ser un insulto, pero eso no es del todo malo, ¿eh? Bueno, yo se lo digo porque no sé si se puede ofender. Como el ofendidismo ahora está tan extendido... También es verdad. También es verdad. Entonces, lo que iba a decir es que cuando yo empecé a estudiar Derecho, la ley tenía que ser perfecta. La ley se estudiaba más. A la hora de salir había errores, pero no hemos llegado a este nivel de errores en las normas. esto es desaforado, es demasiado. Y además, incrustadas ahí y no solo eso, no se corrige, se mantiene, se está en una posición de decir, no, esto es así porque sí. No quiero entrar en el debate de otras normas jurídicas que han generado gran polémica, pero todos lo sabemos y eso pasa con muchas leyes, ¿vale? Con muchas leyes. De la vivienda vacacional no quiero hablar porque también me enfada. Bueno, también nos encontramos en un tiempo en el que todo va mucho más rápido, la sociedad ha avanzado, somos muchos más que seguramente cuando tú estudiaste, que al parecer hace mucho, ha cambiado la sociedad y sobre todo estamos en una revolución donde tenemos muchos nuevos conceptos y situaciones y probablemente eso, estamos en un gobierno, tenemos un gobierno ahora de coalición, es decir, estamos adaptándonos en muy poquito tiempo a muchos cambios y eso también creo que sería justo también ponerlo a la mesa. Bueno, muy rápidamente y les pido por favor que sinteticen un poco el argumento sobre el siguiente tema que Carlos dice que le iba a enfadar, pero bueno, Carlos, muy rápidamente, la vivienda vacacional hay un boom que desde hace tiempo se está experimentando no solo en Canarias sino en todo el territorio nacional, pero es que en el caso de Canarias se están abriendo 10 pisos turísticos por cada día, según publicaba el diario La Provincia. A ver, Vanessa, muy rápidamente. Bueno, yo creo que tenemos un conflicto, aquí tenemos un problema de suelo en Canarias, entonces la vivienda vacacional viene siendo también una consecuencia de los problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. En el año 2013 por el gobierno de coalición Canarias se aprobó la ley de renovación y modernización turística en la que ya contemplaba un escenario un poco complicado para las zonas turísticas y para aquellos que eran propietarios en estas zonas turísticas. Luego, en el 2017 el mismo gobierno intentó arreglar situación que se dio después, fíjense después, casi cinco años después para arreglar una situación de una mal regulación y esto lo uno a lo que estábamos hablando antes de bueno, si demostraba el propietario que recibía anterior a esa fecha bueno, pues podía recibir. Claro, ¿qué es lo que está pasando con estas viviendas? Bueno, tienen que ser explotadas por el principio de unidad de explotación que fue lo que propuso la comunidad hotelera y estos residentes bueno, pues tienen esas dos opciones. Eso es la zona turística. Pero claro, nos trasladamos a las zonas turísticas nuevas como puede ser la capital porque es que aquí al final Canarias es toda zona turística. Pero bueno, dentro de la ley se hace algún tipo de diferencia. esto que no se puede hacer en las palmas de Gran Canaria y en las palmas de Gran Canaria está creciendo muchísimo el tema de la vivienda vacacional y esto en el fondo pues va a crear o crea conflictos en las comunidades de propietarios que los hay y los hay muchos. La ley tampoco contempla la inspección. Fíjate, hemos tardado, esto fue en el año 2017, 2018, 2019, o sea, siete años para que empiecen a aparecer las primeras sanciones. Tenemos seis inspectores para todos los chipiálogos. Tenemos un problema de suelo y esto creo que va de suelo, de precio de vivienda y de precio de alquiler y todo esto está un poco agravando la situación sobre todo para una comunidad que tiene que es una de las que tiene mayor riesgo de exclusión si no recuerdo mal en una en el índice de AROPE creo que era el 36 y pico por ciento y además que son una de las comunidades de la segunda y de la tercera de España además está subiendo la renta y los precios de venta. Carlos, muy rápidamente también. Vamos a ver, yo de como una cuestión básica de base de principio la ley turística de Canarias está hecha de acuerdo a los dictados de los empresarios hosteleros de Canarias. ¿Vale? Eso de entrada, de entrada. Esa ley además de turismo de Canarias está en el está completamente en entredicho. Hay varias sentencias ya incluso firmes que la deparatan completamente. Las últimas sanciones impuestas por turismo a personas que residen en complejos en complejos turísticos que son apartamentos realmente esas probablemente las tengan que levantar. ¿Qué ocurre? Que los actos administrativos son ejecutables de por sí. El tío va a tener que consignar el importe de la sanción y recurrir si quiere. ¿Vale? Eso es una verdadera putada, ¿no? Eso es una verdadera putada. Pero eso casi seguro que lo van a ganar. Igual que se han ganado múltiples demandas que tienen que ver con la ley de turismo de Canarias. Segundo, el decir que Canarias, que la capital, por ejemplo, es turística, vamos a ver, yo te decía antes lo de joven, yo me imagino, yo no sé el año que naciste, pero yo recuerdo, yo trabajé en hostelería en el año 1972 con 15 años. Con 15 años yo trabajé en un hotel que estaba en Ciudad Jardín, rarísimo, y en un hostal residencia que estaba en la calle Sargento y a las esquinas con Bernardo de la Torre. Es una anécdota, ¿no, Carlos? Es una anécdota. Es una anécdota, no, es un hecho. Una realidad, vale. Te voy a contar un hecho. Mira, las guaguas de turistas, las guaguas eran continuas. Tú pasabas por la avenida de las canteras y no oías hablar español, oías hablar sueco, finlandés, alemán, holandés, o lo que fuera, pero español no oías hablar. ¿Vale? Los edificios que hay desde aproximadamente la calle, la isleta, las primeras calles de la isleta antes de subir, ¿no? La calle Faro, una de estas, ¿no? Por ahí. Esos edificios hasta Guanarteme, prácticamente la totalidad de los edificios de pisos que hay ahí que se construyeron en la década de los 70, la década de los 70, principios de los 80, estaban destinados al turismo. Eran apartamentos turísticos. Cuando la crisis turística gravísima que sufrió Las Palmas de Gran Canaria, esos apartamentos turísticos eran incluso hoteles, hostales y residencias. ¿Pero qué quieres decir con esto? ¿Qué quieres decir con esto? Porque eso no es nuevo, eso no es nuevo, eso existía así ya antes y había una crisis de vivienda brutal. Yo estuve, cuando yo estaba en el sindicato y te estoy hablando del año 1980, 1978, 79, yo estaba en el sindicato y yo estaba en la comisión de vivienda del sindicato, había chabolas en Las Palmas a Tutiplén, había un chabolismo de azotea brutal, y había un montón de apartamentos y hoteles abiertos. Nadie se quejaba de que hubiera tanto hotel abierto. ¿Por qué ahora nos quejamos de la vivienda vacacional? ¿Por qué ahora tenemos que coger a una persona que tiene una vivienda que le puede sacar un rendimiento mayor que si la alquila por largo plazo con un riesgo tremendo de impago de alquiler, etcétera, etcétera? ¿Por qué nos quejamos? Pues por una razón muy sencilla, porque el empresario de hostelería es el que influye en el político de turno para que haga una ley a su medida. Y entonces, aquí nos pasamos por el forro de los carzones, lo que es la libertad, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de empresa, y aunque cumplas con todas tus obligaciones tributarias, porque eso es otra de las cosas que dicen que se la salgan de la manga, como si los empresarios de hostelería nunca, nunca cometieran una infracción tributaria. Bueno, aquí hay dos comentarios, uno dice Oxido y dice en Girona pasa lo mismo y le llaman la Alemania catalana y Imaginavit dice pero mucha gente dice que fue precisamente un descanso para la capital cuando el turismo se fue al sur. Yo no sé si Vanessa también opina lo mismo y bueno, ese descanso también se vivió porque claro, hay una turistificación como dice Oxido también en Girona que bueno, que prácticamente ya copa como en Corralejo o en Fuerteventura que prácticamente una gran parte de la población son italianos ya. Y para acabar, ¿por qué nos quedan dos minutos? Yo como tengo menos edad, tengo muchísima menos edad, Carlos seguramente se acuerda mucho más que yo. Pero ¿cuánto? ¿Por décadas? Por no sé, por medio siglo. No lo sé, pero si hubiese sabido que uno de los temas era mi edad, me lo hubiese preparado. ¿Por qué no te la sabes? No, vamos a ver, yo conozco sobre todo la parte de San Bartolomé y la zona de la zona de Playa del Flet. Problema muy grave porque es el municipio, es el número 22 de toda España con más problemas de alquiler y claro, estamos hablando de una zona turística donde los precios de alquiler han subido de una forma desorbitada y los que tienen sobre todo los problemas para poder acceder a esta zona turística son los propios trabajadores que trabajan en el servicio turístico. Yo el tema de las palmas de Gran Canaria tenemos que tener en cuenta que la población de la capital ha subido, o sea, no podemos comparar lo que pasó en el año 88 o en el año 80 con lo que está ocurriendo ahora mismo. La población ha aumentado, no hay sino que ver la zona, por ejemplo, de Guanarteme como las construcciones no dejan de salir y claro que hay un conflicto, claro que hay un conflicto con los residentes y con las comunidades del propietario y a mente habrá que solventarla pero yo creo que cada cosa paso a paso y adaptándose como todo lo que estamos viviendo ahora pero conflictos hay muchísimos además. Bueno, tenemos que acabar, yo sé que se nos quedan temas sobre la mesa, no va a dar tiempo de tocarlos todos, ya nos quedamos sin tiempo y ya para acabar como decía, hoy arranca la campaña electoral. Carlos, ¿alguna percepción en 10 segundos de lo que va a ser esta campaña electoral? Bueno, yo creo que la campaña de esta electoral va a ser como todas las demás, harán múltiples promesas, dirán los que han gobernado, dirán los grandes éxitos que han tenido durante su gobierno, pasarán con sigilo por las pifias que han cometido, es normal, y nos prometerán para el futuro un futuro de rosas y precioso, eso sí, yo como ustedes, bueno, yo no voto, yo no le lego mi voto en una persona que no controlo, que no tengo ninguna posibilidad de controlar ni de exigirle ningún tipo de responsabilidad, me parece un disparate. Y Vanessa, ¿tú qué crees? Yo creo que va a ser todo como lo vamos a tener, todo en la sopa, pero tampoco va a cambiar mucho porque es que hemos tenido cuatro años de campaña. Sí, y esto va a ser, pues vamos, una barbaridad. Estaba pensando yo, no sé si pedirle patrocinio a Fortaseg para esta tertulia, pues después de la deposición y la diarrea legislativa de Carlos, a lo mejor podría ser un buen patrocinador, ¿no? Es que eso me lo dijeron a mí en un juzgado cuando fui una vez de perito, de perito contable, a explicarle unas cuentas, a una jueza y sentados ahí, dice, después de la deposición del perito yo me quedé un poco mosqueado, pero es así. Claro, ¿verdad Vanessa? Se suele emplear esa expresión, ¿vale? O sea, yo lo decía en ese sentido, no en el otro. Y te notó la cara rara a lo mejor la jueza diciendo, ¿y este hombre qué le pasa? ¿Por qué sonríe? yo cuando voy ahí de testigo, yo tengo que poner cara de póker porque si no... Claro, sí, es verdad, si no pillan algo. Bueno, pues para la próxima tertulia, Vanessa, prepárate el tema de la edad que ya ha visto que sale y bueno, a ver de qué manera. Parece que cunde, que cunde el tema. Sí, sí, yo lo siento porque eso es una falacia argumentativa cojonante por mi parte y yo lo siento mucho que él te haya dicho eso. No tendría que... Me disculpo completamente. A ver, mentira no es... No me lo tomo mal, pero si es cierto que es curioso. Claro. O sea, sí, sí, mentira no es porque tú simplemente dices, oye, Vanessa que es mucho más joven que yo, pues efectivamente, claro, uno tiene su edad y eso no hay que esconderlo. Pero no es así porque ella puede ser todo lo joven que sea. Yo he tenido, ya te digo, aquí he tenido estudiantes que son muy jóvenes y me han enseñado un montón y ser joven no significa nada. Puedes saber tanto más que yo y tener una experiencia de aquella época pues más que yo porque la he estudiado y no por otra cosa. También, también. Bueno, por aquí ya para acabar, dicen, cuando la población se multiplica en ciertos meses los problemas también se multiplican pero también Oxido dice, aún quedan personas con ideas claras, uno sin móvil y otro que no vota. El que no tiene móvil es Carlos Guitián y el que no vota es Carlos Talavera. Con lo cual, bueno, pues cosas curiosas de estas tertulias y las ideas claras también de Vanessa. Venga, no te voy a dejar fuera aunque sabes que de vez en cuando me gusta molestar un poquito. Bueno, Vanessa Ramírez y Carlos Talavera, gracias a los dos. Cuídense mucho y disfruten de la campaña electoral que sé que lo van a disfrutar muchísimo. Disfruten todo. Muchas gracias. Sin duda. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, chao.